Buenos días chicos, de segundo y secundaria, vamos a continuar con la clase del tema 3, la última del bimestre. Cuando me den, escuchen por favor, ¿sí? Porque en la tarea hay ejercicios así. Cuando me den una función trigonométrica, una razón trigonométrica con un decimal, vuelve la fracción. Esa función trigonométrica vuelve la fracción. No te olvides que 0,25 es lo mismo que tener 25 sobre, ¿sobre cuánto? A ver. Porque muchas veces chicos, los ejercicios de la tarea están muy parecidos a los ejercicios que se hacen en clase y vuelven a preguntar por lo mismo varias veces. Profesor, ¿qué se hace acá? Y me señalan todavía con un círculo. En la tarea obviamente está bien que pregunten, ¿no? Pero tomen atención, miren, ve. Primer paso, llevar este decimal a su fracción generatriz. ¿Está bien? 25 porque pones todo lo que aparece arriba sin la coma, sale 0,25, o sea 25, y como tiene dos decimales, se ponen dos ceros, pero va acompañado de un 1. 25 sobre 100. ¿Está bien? Pero tiene que estar simplificado. 25 va 1, 25 va 4, me queda un cuarto. ¿Ya está? Pero, ¿qué cosa es la tangente? La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Dibujamos nuestro triángulo. Lo ubicamos en un triángulo. Ubicamos al ángulo beta, en donde ustedes deseen, muchachos, ¿está bien? Arriba, abajo, donde quieran, sale lo mismo, porque siempre preguntan eso. ¿Pero eso sale igual? Sí. Si lo pongo aquí o lo pongo acá, es lo mismo, ¿está bien? Ya, vamos a ubicarlo aquí abajo. Beta aquí abajo. ¿Todo bien hasta ahí? Ya, sigamos, a ver. Pero me dicen que la tangente de beta es un cuarto. Vamos a poner más arriba esta hojita para que se vea bien y se entienda. Ya está. Pero es un cuarto. O sea que el cateto opuesto de beta es 1, el opuesto es el que está al frente. Y el cateto adyacente es 4. ¿Qué me falta en este triángulo rectángulo, chicos? Les voy a dar tiempo para que piensen, ¿está bien? ¿Qué falta ahí? Le falta la hipotenusa. ¿Está bien? Ya. Entonces vamos a llamar a la hipotenusa X. Y hacemos el teorema de Pitágoras. Siempre y cuando yo me dé cuenta que voy a necesitar el valor de la hipotenusa. Y si ustedes se pueden dar cuenta, sí necesito la hipotenusa. Porque me piden el seno de beta. Y el seno de beta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Teorema de Pitágoras. Entonces, yo voy a dejar en la tarea un ejercicio. Voy a dejar la número 13, la número 14, la número 15, que son parecidas a la 6. ¿Están escuchando, muchachos? Ah, el código, la contraseña de la clase va a ser mandarina. ¿Está bien? Mañana por interno apenas me pregunten por la tarea. Me dicen, profesor, este el código de la clase es mandarina. Y ahí, este, yo sé que has visto el video. Mira, está empezando nada más, ¿ah? Mejor para ustedes, ¿no? Ya, no se olviden. La número 13, la 14 y la 15 del libro que voy a dejar de tarea. Se hacen muy parecido a esto. Y está más fácil todavía. Vamos a ver una observación. Aquí. ¿Bien? En el ejercicio número 13, me dicen que el seno de teta vale 1 sobre 5 raíz de 2. ¿Qué me están dando de dato ahí? Me están dando de dato el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué quiere decir eso? Que van a fabricar su triángulo. Ni siquiera te lo han dado así en decimal, como me dan aquí. Creo que es un poquito más difícil ahí. Fabricas tu triángulo como tú desees. Ubicas al ángulo teta ahí, ponlo arriba, no hay problema. El cateto opuesto es 1. Y la hipotenusa es 5 raíz de 2. ¿Qué me falta hallar ahí? El cateto adyacente. Haces el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Catetos al cuadrado. Pongamos primero el X. Es igual a la hipotenusa. Por favor. Yo me voy a dar cuenta si están viendo el video y están cantando. Es algo simple. No se pone así. Miren el error que acabo de cometer acá. Por favor chicos, tomen mucha atención. Les hago mucho hincapié en esto. Así como en el salón. ¿Se acuerdan? En el salón hacía así. En la pizarra para que tomen atención porque a veces se distraían. Y todos estaban muy atentos. No se pone así como lo acabo de poner porque ahí solamente el cuadrado está afectando a la raíz. ¿Está bien? Se tiene que poner entre paréntesis. Si no, lo voy a mandar a ver el video nuevamente. Ahora, muchos se equivocan en el momento de hallar esto al cuadrado. El cuadrado afecta al 5. 5 por 5 me da 25. Y el cuadrado cuando afecta a la raíz la elimina. No es que se vayan los dos. Me queda 2. 25 por 2 me da 50. El 1 pasa a restar. 50 menos 1 me da 49. Ya saben cuánto vale x. En realidad valen dos valores. 7 y menos 7. Pero estamos en longitudes. El x tiene que ser positivo. Ya está, miren. De pasadita hemos hecho esta observación. Y ya les ayudé para hacer el ejercicio número 13 de la tarea. ¿Está bien? Por ahí que les ayuden algunos más. Ahí me voy a dar cuenta si están viendo los videos. Porque hay alumnos que no ven el video. ¿Sí? A ver. Teorema de Pitágoras. Pongan primero al x. Hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado. Ya no me va a caer espacio para resolver esto. A ver. Aquí al costadito. ¿Ya? x al cuadrado es igual a... 4 al cuadrado es 16. Más 1 al cuadrado que es 1. 17. x al cuadrado vale 17. Entonces x vale raíz de 17. Profesor, raíz de 17 es 4. Porque 4 por 4 me da 16. No, no, no. No se hace así. Ya. Piden. ¿Qué es lo que piden? Piden e. Pero, ¿qué cosa es C? Es la suma de 4 fracciones. 2 fracciones arriba y 2 fracciones abajo. Vamos ordenando el ejercicio. Miren. Acá voy a poner las 2 fracciones de arriba. Y acá voy a poner las 2 fracciones de abajo. ¿Está bien? Ahora me va a salir con raíz, chicos. Se va a complicar, ¿ah? Seno de beta. 1. Sobre hipotenusa que es raíz de 17. Ay, no me va a alcanzar ahí. Esperen. Vamos a ponerlo mejor, ¿ya? Estamos como en la pizarra que a veces nos faltaba espacio. ¿Se acuerdan? Quiero que esta hoja se parezca mucho a lo que hacíamos en la pizarra. Seno de beta. 1 sobre raíz de 17. Ahí lo pongo la raíz. Coseno de beta. 4 sobre raíz de 17. Cosecante de beta. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. 1. Ya no se pone el 1 abajo, ¿ah? Secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente que es 4. Ya está. De ahí le ponemos la raíz, su línea de la raíz. Ustedes también van a trabajar así, bien ordenado. Ya está. Arriba son homogéneas, muchachos. ¿Sí? Los denominadores son raíces de 17. Me sale una sola raíz de 17 abajo y efectúo lo que dice arriba. ¿Está bien? 1 más 4 me da 5. Acá no son homogéneas, muchachos. Hacemos carita feliz. 4 por raíz de 17 me da 4 raíz de 17. Lo ponemos por acá, como en bloc. 4 por raíz de 17, 4 raíz de 17. 1 por raíz de 17 me da raíz de 17. ¿Sobre cuánto? Sobre 1 por 4, 4. ¿Cuánto es 4 raíz de 17 más 5? Perdón, 4 raíz de 17 más 1 raíz de 17 me da 5 raíz de 17. Y acá hacemos extremos y medios, ¿no? Tiene varios nombres. Extremos y medios, carita feliz. No, no, perdón. Extremos y medios, sanguche y sanguchito, oreja y orejita. ¿Se acuerdan? Extremos, primero más los extremos y después van los medios. Ahí está. Entonces, ¿quién sería E? 5 por 4, lo ponemos como 5 por 4, todavía no lo multipliquen, sobre raíz de 17 por 5 raíz de 17. ¿Está bien? Raíz de 17 por 5 raíz de 17. Entonces, ¿quién sería E? Ah, se va el 5 con el 5. Me queda 4 arriba. Raíz de 17 por raíz de 17. No se anulan, algunos le ponen 0. Raíz de 17 al cuadrado, o sea, se va la raíz. Cada vez que multiplican, ¿se acuerdan que les decía? Raíz de 5 por raíz de 5 y ustedes respondían 5. Raíz de 8 por raíz de 8, 8. Raíz de 7 por raíz de 7, 7. Raíz de 17 por raíz de 17, 17. Muy bien, chicos. Ahí está el ejercicio. 4 sobre 17. Problema número 7 es un problema de demostración, chicos. Me dicen que demuestre que el seno cuadrado más coseno cuadrado me da 1. Esa es una identidad trigonométrica que este año lo vamos a ver. Sí, vamos a ver. Ya, vamos a empezar. ¿Cómo demostramos eso? Fácil, chicos. Vamos a darle valores. A este triángulo que tenemos acá. Este triángulo es dato del problema, ¿ya? Solución. Ya en la solución vamos a dibujar de nuevo el triángulo, ¿sí? No vamos a hacer nada encima de ese triángulo. Dibujamos nuevamente el triángulo. Está bien, ponemos alfa. Normalmente, este triángulo se le dice que es recto en B. Normalmente, si el vértice de él es B, la hipotenusa se le llama B minúscula. Si él es A, a este cateto se le llama minúscula. Y si él es C, a este se le llama C minúscula. ¿Está bien, chicos? Ya. Vamos a demostrar que esto es uno. Entonces, vamos a hallar el seno cuadrado de alfa. Lo elevamos al cuadrado y después el seno cuadrado de alfa, del coseno cuadrado de alfa, lo elevamos al cuadrado. ¿Está bien? Vamos a ver, por aquí, ¿a qué sería igual el seno cuadrado de alfa? El seno de alfa primero. Cateto opuesto a sobre hipotenusa. ¿A qué sería igual, un repito, a qué sería igual el coseno de alfa? El coseno de alfa sería C sobre B. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a elevar al cuadrado el seno de alfa. Lo elevamos al cuadrado y lo sumamos con el coseno cuadrado de alfa. Vamos a ver qué nos da a nosotros. Tenemos que ver si es que eso nos da uno a nosotros. Vamos a ver. Vamos a llamarle E. ¿Está bien? Elevamos al cuadrado aquí y elevamos al cuadrado aquí. Vamos a ver cuánto nos sale E. E nos tiene que salir uno. Seno de alfa es A sobre B. Coseno de alfa. Ya saben cómo tratar con el cuadrado cuando está sobre la razón trigonométrica. Es solamente la razón trigonométrica elevada al cuadrado, por favor. ¿Sí? No se olviden de eso, chicos. Cuadrado de una fracción es el cuadrado que afecta a cada uno. Cuadrado del numerador y cuadrado del denominador. Cuadrado del numerador, cuadrado del denominador. ¿Está bien? Eso me da E. Son homogéneas. ¿Está bien? Como son homogéneas, puedo sumar normalmente. Y abajo me sale solamente un B cuadrado. Como se repite, se pone aquí. Y arriba me queda A cuadrado más C cuadrado. Y ahí se quedan ustedes. ¿No? Bueno, profesor, yo no sé cómo hacer para que salga uno. Ahí queda el ejercicio. Pero ustedes se han olvidado de algo. Cada vez que tengan la 2 al cuadrado, acuérdense del teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Catetos al cuadrado es igual, aquí, a la hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa B? ¿Pero aquí qué hay? Profesor, pero acá hay A cuadrado más C cuadrado. ¿Sí? Ya, mi Pitágoras está mal. ¿Se dan cuenta? A, C y yo he puesto B. Me estuvieran corrigiendo en el salón. Ahí me doy cuenta quiénes son los que están atentos. Ya está. Profesor, es lo mismo. Entonces, ¿qué sería? Esto es esto. O sea, es B cuadrado. Sería B cuadrado sobre B cuadrado me da E. Y lo mismo sobre lo mismo. En una fracción sale 1. B cuadrado A va. B cuadrado A va. Me sale 1 sobre 1. Me da 1. ¿Cuánto me está saliendo a mí E? Esto me está saliendo 1. ¿Y qué debía de demostrar? Que era 1. Se acabó el problema. Se pone L, Q, QD cada vez que te pidan demostrar. Lo que queda demostrado. No te vayas a olvidar eso, ¿ya? Eso lo aprendí yo en la universidad. Problema número 8. Otro tipo de problema. Está bien porque están variados los ejercicios, ¿sí? A ver. En un triángulo ABC, recto en C. A ver, eso lo había explicado hace un momento. Dibujamos nuestro triángulo ABC. Dice que es recto en C. O sea que aquí es C. Recto en C. ¿Sí? Ah, ¿se acuerdan? Cuando yo tenía este tipo de triángulo, si no sabía con qué llenarlo, le poníamos A minúscula al que está al frente de A. C minúscula sería el valor de la hipotenusa a la medida. Y B minúscula el de aquí. ¿Está bien? Recto en C. ¿Se cumple qué? No se olviden que si me hablan del coseno de B, se refiere al ángulo que está aquí, donde está B. Si se refieren al coseno de A, se refiere al ángulo que está aquí, donde está A. ¿Está bien? No me van a decir de 90, ¿no? Solamente son de los ángulos agudos. Ya, vamos con el dato que nos dan. Dicen que se cumple esto. A ver. Se cumple eso. Coseno de B. Vamos a ponerlo aquí abajo. Coseno del ángulo B menos coseno del ángulo A es igual a dos veces el seno del ángulo B. Vamos a empezar. Acá me va a salir una fracción. Coseno de B. Él es B. Se refiere a él. Coseno cateto yacente sobre hipotenusa. C. Coseno del ángulo A se refiere ahora a él. Coseno cateto yacente sobre hipotenusa. Seno de B. Si deseas pones paréntesis y no, no, no hay problema. Seno de B se refiere al ángulo de acá. Cateto opuesto sobre hipotenusa. B sobre C. Homogéneas o no, chicos. Quedaría A menos B sobre C es igual a... Se multiplica arriba nada más. No él por él. No, no, no. A él se le pone sobre uno. Se multiplica dos por B, uno por C. Sale arriba dos B. Y abajo sale C. ¿Está bien? Hay algo igual a ambos lados de la ecuación. En el primer miembro y en el segundo miembro hay algo que es igualito. Miren. El C con el C se elimina. ¿Está bien? Seguimos con la ecuación. A menos B me está quedando que es dos B. Vamos a pasar a juntar las letras. El B pásalo para allá. O sea que el A me sale dos B más B. ¿Está bien? A me sale tres B. Aprendan a ver el video, chicos, con paciencia. ¿Sí? Si no, repitan de nuevo y vuelvan otra vez a ver el video o traten de hacerlo ustedes. Lo dejo ahí. ¿Está bien? Vamos a ver qué me piden. Hasta ahorita no vemos qué me piden. Ya sé para qué me dieron esto. ¿Sí? Me piden la cotangente de A. Vamos a ver qué cosa es la cotangente de A. Creo que ya salió el problema. Se refiere al cotangente cateto adyacente. Uno piensa co, cotangente, cateto opuesto. No. Cateto adyacente B sobre cateto opuesto A. Y no sé si se dan cuenta que ya se acabó el problema. ¿Por qué? Porque en vez de A, ¿qué puedo poner? 3B. Arriba va B. Y abajo ya no voy a poner A, sino voy a poner su valor correspondiente que es 3B. Se va el B. No sale 3A. Tengan cuidado porque muchos me cometen ese error. Le saco B A. Ahí va. De acá un ratito se los marco y ya mañana se los doy. ¿Sí? Miren. Vamos a ver. Comenzamos con esto. Seno de A dicen que es 0,6. El seno de A sería 0,6 viene de 6 sobre 10. ¿Está bien? Mitad, mitad. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 10 es 5. La fracción generatriz, o sea, la fracción que generó a este decimal es 3 quintos, no 6 décimos. O sea, tiene que estar simplificado hasta lo máximo que se pueda. ¿Está bien? ¿De ahí qué hacemos, chicos? De ahí van a fabricar su triángulo. Por favor, tomen atención. ¿Sí? Tomen mucha atención porque es muy parecido a lo que voy a dejar hoy día. No me voy a cansar de decirles. ¿Ubican al ángulo A? Ah, me habían dicho que en un triángulo rectángulo ABC recto en B. Miren, no había visto eso. Se cumple que el seno de A. Ah, entonces A tiene que estar aquí. Recto en B y C. Ya me daban el triángulo. Ya está, voy a dibujar el triángulo. Recto en B. Recto en B, ABC. El seno del ángulo que esté en A dicen que es 3 quintos. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Uy, qué fácil. ¿Cuánto vale X, chicos? ¿Necesitamos hacer pitagoras? ¿No, no? Continuamos por acá. Teorema de pitágoras. ¿Qué dice el teorema de pitágoras? En verdad vamos a hacer pitágoras, chicos. A ver. X cuadrado más 3 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Más 9 es igual a 25. El 9 pasa a restar 16. El cuadrado pasa como raíz. Me sale más menos 4, pero nos quedamos con el 4 porque es una longitud. El cuadrado, raíz cuadrada de 16 es 4. Seguimos. Vamos a ponerlo aquí ya. ¿X vale 4 o 4 es igual a X? Es lo mismo. Ya está muy fácil esto porque lo que te piden calcular es esto. secante de C más cotangente de A. Voy poniendo aquí, ya sé que van a ser fracciones. A ver, secante de C. La secante es catetoayacente y sobre hipotenusa. Pero desea hipotenusa, perdón. La secante es hipotenusa, que es 5, sobre catetoayacente, que es 3. Cotangente de A. Cotangente de catetoayacente, que es 4, sobre cateto opuesto, que es 3. La cotangente no tiene hipotenusa. Ah, qué fácil. Sale un solo 3 abajo. No vayan a sumar 3 más 3, 6. 5 más 4 arriba queda 9. Entonces, ¿cuánto vale M? 9 entre 3, tercia 1, tercia 3. Ya no se pone 3 sobre 1, solamente 3. Se acabó el ejercicio y se acabó el tema. Tenía solo 9 ejercicios. Pero, aprovechando que queda acá espacio, voy a explicarles algo de la tarea. Miren, en la tarea hay un ejercicio que es la 14. Lo voy a poner como observación. ¿Está bien? De la 14. Me dan que el seno cuadrado de teta, dicen que es 3 cuartos. ¿Cómo hay oí, profesor? Usted ha enseñado así, pero no ha enseñado así. Ya. El cuadrado pasa como raíz. Ya tengo el seno de teta. Me sale raíz de 3 cuartos. Pero, profesor, no nos entiende, ¿no? Vamos a seguir. ¿Quién tiene raíz de ellos? Raíz afecta arriba y afecta abajo. Arriba me queda raíz de 3 y abajo me queda raíz de 4. Miren, estoy haciendo paso por paso, chicos, ¿ah? Para que se entienda. Sí, no hay problema, chicos. Hay mucha paciencia. Ustedes ya me conocen. A veces hasta se quejaban de por qué explicaba de nuevo el ejercicio varias veces. ¿Sí o no? A ver. Raíz de 4 es 2. Y ya está. El seno de teta vale raíz de 3 sobre 2. ¿Se dan cuenta? Dibujo mi triángulo. Ubico el ángulo teta. Lo puedo poner arriba o abajo. Da lo mismo, chicos. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Este triángulo es conocido, ¿no? ¿Cuál es el triángulo que tiene raíz de 3 y 2? Y acá... Ya, ustedes lo van a averiguar, ¿sí? Ahí le llaman X. Porque voy a necesitar X. Me piden la tangente de teta. Y ya está. Miren, el problema 14 es muy simple. Ahora van a haber alumnos que me van a preguntar. Me van a decir, profesor, este... Ya vi el video, este... No entiendo la 14, por favor, explíqueme. ¿Qué parte no entiendes, hijo, la 14? Nada, no, no entendí. Pero si lo estoy explicando en el problema 9. Ah, sí, profe, voy a ver el video. Por favor, chicos. Tómese el tiempo de ver el video con tranquilidad, muchachos. Nadie los está apurando. Tenemos desde las 8 hasta las 11. Son 3 horas. Mientras ven el video, mientras copian, les alcanza tiempo. Y algunos están conmigo hasta las 12, 12 y media a veces. Pero a veces no quiero estar así, ¿saben por qué? Porque le toca el curso al siguiente profesor. Y estaría incomodando también, chicos, ¿sí? Aprovecho para ponerme a hacer mis cosas. A grabar los videos del día siguiente. Ya, muchachos. Muy bien, se acabó.